Hoy vamos a dividir este bloque en dos y vamos a primero arrancar con que tenemos, ustedes saben que hay mucha situación, mucha actividad política últimamente y que la campaña electoral para fines de posicionamiento y las elecciones municipales que son el próximo 18 de febrero pues están en este momento en uno de sus puntos más álgidos existe ya todo el mundo, anda estructurando planes, anda todo el mundo tirando los últimos cohetazos porque quedan menos de 30 días para que la gente acuda a las urnas para elegir a los alcaldes, a los regidores, a los directores de distritos municipales, a los concejales y vocales pero en medio de esa vara honda comienza a tergiversarse todo cuando existen campañas políticas, cuando comienza la guerra de encuestas cuando inicia la guerra de propuestas, lo primero que se afecte es la verdad a Marino Collate lo tienen zarandeado con un video de una vaina que dijo se lo han manipulado y se lo ha llevado el diablo señores, revertir eso es prácticamente imposible tiene que ser un estratega muy fino para que pueda revertir cuando una ola se monta encima de un pensamiento o de una idea negativa en torno a un candidato miren lo que quiero decir chequeen este video de Marino Collate donde él dice que él pierde la senaduría no tengo duda de que perderé la la senaduría de Santiago ok ese video de Marino Collate él dice que fue manipulado porque él plantea que él perdería solo de Dios la candidatura senatorial y que no tiene duda que él pudiera que así pudiera ser porque solo Dios le gana la candidatura sin embargo cogieron ese pedazo y lo han lanzado para adelante y ahora todo el mundo anda dando como un hecho de que él lo dijo incluso se ve en el video que sí que él lo dice realmente por eso los candidatos cuando están metidos en el proceso tienen que saber muy bien primero quién los asesora y llevarse los asesores que tienen porque si tú vas a hacer lo que te da la gana si tú me contratas como asesor y vas a hacer lo que te da la gana entonces no tienes razón de ser el asesor tiene la responsabilidad de guiarte por un camino que quizás tú no estás viendo un psicólogo no puede hacerse él mismo un autoexamen psicoanalítico no puede tiene que buscar otro psicólogo un psiquiatra por igual los políticos aunque tengan que sean muy muchos y tengan mucho conocimiento práctico y pragmático necesariamente deben ubicar buscar o tener un asesor que le enseñe esos puntos neurálgicos que ellos no están viendo porque resulta al dueño que cuando tú tienes el espejo frente a ti hay cosas que tú no puedes ver de ti mismo sin embargo este la ve aquel la ve porque también de otra perspectiva en este caso para que Marino pueda revertir eso es fácil eso está fácil eso está fácil eso es arrancar y montarse en ese mismo sonido y ya y ya y sacar el video como ya incluso no es que si tú lo sacas tú estás revictimizando la vaina no está lloviendo sobre mojado no es montaje sobre ese mismo sonido no hay quienes lo han subido completo donde él dice que es solo Dios exacto pero es montarse en ese mismo sonido pero manipularon lo que él dijo no totalmente es que aquí óyeme poco se ha visto oye aquí poco se ha visto con lo que va a pasar aquí señores en estas elecciones aquí se están jugando tres cosas el poder el poder político el poder económico y el poder de posicionamiento los partidos no van a llevar candidaturas sino figuras con candidaturas que son cosas distintas que ya tiene su carrera delimitada en todos los aspectos aquí hay un grupo de gente nueva que cree que va a tener ganancia de causa no la gente va a votar por figura conocida esa es la realidad entonces si tú no estás claro en esa parte te va a llevar el pecucio que es lo que tiene que hacer que yo le recomiendo a Marino como un político viejo montarse en ese mismo sonido ¿qué es un matapollo? es un golpe contundente un golpe contundente por ejemplo él viene te da tu matapollo normal cuando tú vienes para andar él comienza a grabarte y después te quita tu celular y te borra todo y él se queda con todo lo que él tiene nada más de ti el matapollo cuando agarraba en la pollera el pollo las alas y le daban un tablazo le daban un golopón con la parte baja del puño en el espinazo en el carcañal no te podías poner de frente al que estaba matando no porque ya tú supiste entonces luego a esa joven de verla en esta situación lamentable todos nos sensibilizamos con ella claro que sí e incluso hasta nos convertimos más que en sus defensores en un llamado de alerta porque ella estaba viviendo lo que ella misma describió como un infierno que ella quería volver aquí no sé cuántas cosas y yo siempre dije lo voy a mantener que el asunto era billete que el problema era dinero pues resulta que se han hecho unas críticas con razón o sin ella sobre el tipo de responsabilidad como madre que ella ha estado ejerciendo y ella respondió a esta crítica de la siguiente manera chequeen vayan y paran ustedes quieren comentar de hijos ajenos vayan y paran abren esa creta y vayan y paran hay que edificar al público en torno a este término que es Creta Creta es la isla más grande de Grecia y la quinta en tamaño del mar Mediterráneo el archipiélago cretense conforma una de las trece periferias y una de las siete administraciones descentralizadas de Grecia si pero no siento una sola isla llamada Creta hay varias hay un archipiélago hay un archipiélago no no pero es real hay un archipiélago no no yo lo sé hay un archipiélago turístico la isla de Creta es un archipiélago turístico donde la gente vaya a disfrutar de la bondad de la naturaleza de este pedazo de tierra ubicado en Grecia quizá es muy probable que ella no conozca esa palabra esa localidad no 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 yo creo que ella está en la carrera equivocada ella debería dar clases de literatura de literatura en algún liceo o colegio dominicano pero también oye que lindo que bien se expresa pero también espérate también hay un vehículo marca Creta que la Hyundai Creta si como si mirala ahí mirala ahí se comercializa en Brasil en México a República Dominicana no ha llegado pero estamos seguros de que la Creta llegará en cualquier momento tú te imaginas yo ahí va Javier con su Creta si es una Creta muy linda si está bonita entonces para los que tienen dudas de que este tipo de vocablos se utiliza a nivel general que no es una palabra obscena no no le invitamos a que busquen y se culturicen para que amplíen su acervo cultural bueno que Creta no es la parte reproductiva de una mujer a veces uno no quiere darle la razón a quienes acaban con los artistas del país y yo voy a dejar en el imaginario colectivo las expresiones del buen amigo Jorge Pavón Molusco con relación a este tipo de situaciones que él entiende que los dominicanos en este momento tenemos una representación no digna de la música yo creo que el dominicano pensante le debe dar vergüenza la bandera a una figura como Yalina Maspira como que va a ser su representante de la música lo pongo en el imaginario colectivo y se lo dejo a usted de tarea tiene Molusco razón en decir que esa joven es una vergüenza y que no representa la música urbana en República Dominicana yo no voy a opinar al respecto yo dejo que ustedes sean los que opinen y que digan si o no sale un tema primero sale un escándalo después sale un tema luego un escándalo escándalo tema escándalo tema escándalo tema bien cuando el tema no prende porque ellos están apostando a que el tema va a ser el escándalo a montarse en la ola y prenda cuando el tema no prende entonces comenzamos a montar la carne entonces yo le pregunto a ustedes esa es la representación que tenemos de lo mejor del artistaje dominicano cuando esa muchacha estaba bailando a 1500 pesos con los tigres cuando ella fue a la alcaldía y se tiró a los regidores y al alcalde cuando ella estaba también con el Sammy que después se le fue ella haciendo su diligencia ella y la hermana cada quien por su lado y la mamá también nadie andaba atrás de ella nadie la colaboró cuando ella quería grabar un tema tuvo que irse allí hacer lo que hace como la que destapa la vaina con la boca no 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 ella estaba haciendo su diligencia y procedió como hace la que destapa la cerveza con la boca ella le colaboraron entonces cuando ella estaba en ese proceso haciendo uso de sus beneficios corporales y de sus bondades nadie andaba atrás de ella no que lo siga haciendo porque entre otras cosas el acuerdo es ese entonces yo digo ella está haciendo su diligencia y dentro de su lógica para su formación y para lo que ella ha logrado está bien ¿por qué? porque en base a sus escándalos y en base a su cuerpo como medio de producción ha logrado tener a todo el mundazo generando contenido con todo lo disparate que ella hace